Antes todo esto era de mezcal, knap o enequen, ¿verdad? El trabajo de las cuerdas, pero ahora pues ya son plástico. Esas cuerdas que vimos azules, ¿se dedican a hacer cuerdas aquí? Sí, ha sido como un patrimonio de este lugar el trabajo en la preparación de cuerdas. Las cuerdas que antes pues se podrían hacer de, o se hacían más bien de mezcal. No sé si lo quería meter ahí, pero después retrocede porque... ¿Están saliendo? No, no, aquí ahorita no. Entonces lo dejamos aquí, como ya vamos a salir... Un poquito para adelante por si viene gente que da vuelta aquí siempre. Ok. Aquí está el alcalde, vamos a ver unos proyectos de obras que nos han invitado a visitar. ¿Dónde me ha traído el señor alcalde? ¿Qué están haciendo por aquí? Acá, bueno, este es un proyecto de los que iniciamos nosotros también, mejoramiento de esta calle de acceso al complejo deportivo El Cerrito. Donde estamos realizando también un proyecto en este momento, en el que vamos a realizar un mirador a ras de piso. Vamos a introducir aguas negras porque no teníamos baño en el complejo deportivo. Y vamos a hacer un concreteado, decorado, en una zona donde la gente pueda apreciar el paisaje que tenemos. Y por supuesto también para los encuentros deportivos cuando vienen las personas, estar un poco más cómodas. Ah, esto viene bien. También como atractivo turístico, pero miren ustedes lo que son estas vistas aquí. ¿Es un tanque de huella ojo? Es un tanque, sí. ¿Qué vistas, por Dios? Es un tanque. ¿No había venido aquí la vez pasada? Aquí no. ¡Ay, ay, ay! Es que la vez pasada solo un día. Buenos días. Como vino un día. Sí. ¿Esta vez dos? Sí, ahora son dos. ¿Y qué lástima que ahorita, porque no hemos chapeado aquí, porque tenemos que chapear, siempre hacemos esto, ¿verdad? Aquí tuvimos un pequeño derrumbe este invierno. Limpiar la malicia. Limpiar. Esta parte no la hemos querido tocar porque, como dice Chalatenango, el himno, el himno, la canción de Chalatenango, el departamento, que calle es empedrada, entonces queremos mantener esta parte. Ya la otra parte sí, porque es la parte donde se va a mover la parte turística, digamos. Pero sí, siempre se le da mantenimiento de sopleteado, el chapeo. Cortamos acá para que la vista sea más bonita para el que viene, ¿verdad? Sí, para que yo haga esto, ¿no? Y quedarme aquí mirando, ¿verdad? Por Dios. Tenemos una característica, no sé si ya le he mencionado, que los siete municipios que pertenecemos a la mancomunidad se ha mantenido una línea de trabajo, una mística de trabajo bien de unificación, porque estamos de diferentes partidos. En este caso hay tres de Nuevas Ideas, dos del FMLN, uno de Gana y su servidor, que es uno de Arena. Bueno, en el caso yo soy presidente de la mancomunidad y no tengo más apoyo, digamos, de las otras a la hora que se eligió la presidencia, ¿verdad? Entonces, de alguna manera eso en la mancomunidad ha servido. Hacemos ese comentario porque el trabajo mancomunado muchas veces no se menciona. Bueno, de hecho estamos con FELCODE y la Unión Europea, que la otra semana vamos para Honduras, por cierto, creo que le comentó Arnulfo. FELCODE es el Fondo Extremeño Local para el Desarrollo, así creo que es. ¡Extremeño! Ajá, entonces, y ellos nos están apoyando también en la parte estratégica con turismo. Entonces, son cosas bien importantes para nosotros porque a pesar de las dificultades, bueno, estamos construyendo ya, vamos a construir, creo que de la otra semana en adelante, vamos con otro mirador allá en el cementerio, que tenemos otra vista bonita. San Salvador, Guazapa, el río Lempa. Si quieren vamos más allá porque ya está, ya está donde vamos a hacer el mirador. Esto me hace un mirador. Pues ya me quedaría ir locurando. Es la llegada el mirador. Calvarte un poquito, Ale. Nosotros ya nos quedamos acá mirando hacia el destino. ¿De Uruguay viene usted? Sí. ¿De Montevideo? Él también es de Uruguay, lo que pasa ahí viene en España. Ah, bueno, conocimos hoy en España, que fuimos a España. Conocimos a un alcalde de un departamento que se llama EFE. ¿Cómo se llama? EFE, se llama el departamento, nos dijo. ¿Pero que es en Extremadura? No, no, de Uruguay. ¿De Uruguay? De Uruguay, ajá. ¿Que se llama EFE? EFE, así nos dijo. No me suena para nada. Pues es una zona, yo creo que está cerca de Montevideo, no sé. ¿Florida? Florida, no sé. ¿EFE nos dijeron? Ah, que empieza con EFE. Con EFE, no sé. ¿Florida, flores? Ah, y acá vive gente, ¿no? Sí, obviamente. Sí, está la ropa ahí colgada. Aquí tengo una consulta, porque Jesús me venía diciendo que los propietarios no pagan impuestos. ¿Es verdad? ¿Sobre? Sobre la propiedad. No. No pagan, pagan solo el servicio de recolección de residuos sólidos, de alumbrado público y de pavimentación. ¿Verdad? Acá, si ustedes ven, ya estamos dentro del proyecto. Bueno, de hecho, es donde dejamos el vehículo, don Chito, también. Viene la tubería de Aguas Negras, que va a ser la última parte, que va a subir hasta acá. Hoy por hoy están trabajando en la parte de allá del trabajo de excavación para introducir los tubos. Buenos días. Entonces, esta parte es la que va a ser del mirador. Acá todo esto era empedrado, la piedra que hemos sacado es de acá. ¿Verdad? Entonces, el mirador lo vamos a hacer en esta zona, abarcando este palito. Pero yo aquí veo un problema. ¿Qué problema? Porque usted está mirando el partido de fútbol ahí y a la vez tiene estas vistas y no sé qué voy a quedar mirando. El partido de fútbol, si es aburrido, obviamente tengo la posibilidad de mirar esto. Esa es la intención, que quede a la decisión del visitante, si quiere fútbol o quiere paisaje. ¿Cómo se llama el Club Deportivo Leones? Club Deportivo Leones. ¿En qué división están? Aficionados, primeros aficionados. Pero tiene un lindo campito para ser aficionados. Está precioso. Linda, linda canchita, ¿eh? Hola. Y aquí va a ser el mirador, ¿no? Sí, esto va a... Vamos a hacer, obviamente, un muro. Aquí vamos a hacer un cuadrado con adoquín decorado. Cuidado ahí. Va a estar más parejo, obviamente, ¿verdad? Para que la gente va a llevar una barandita acá para poderse apoyar, tomar las fotografías. Igual todo eso que se está limpiando ahí va a llevar un muro. Y vamos a también tener una baranda metálica decorada con sus lámparas para que el mirador tenga hasta la amplitud hacia allá. Estamos hablando de cerca de unos 40, 50 metros más. ¿Cómo se llama aquel lago? Ese es el río Lempa, el embalse del río Lempa. Enfrente tenemos al cerro de Guazapa. Atrás tenemos al cerro de San Salvador, el volcán de San Salvador. El Boquerón. O el Boquerón. Las granadillas, que le dicen en la otra parte de allá. Apenas se alcanza a ver algunas cositas blancas por allá de Suchitoto. Esas casitas de aquí... De acá enfrente. De aquí enfrente. Esa se llama Candelaria. Es un cantón del municipio vecino nuestro que se llama Comalapa, ¿verdad? Y también es otra vía alterna para poder empalmar a la calle principal, que es la que viene hasta la laguna. Espectacular esto, ¿eh? Aquella montaña que hay con nubes sobre la parte superior, esa es la ruta de las flores. Que no ha ido todavía. Que no ha sido todavía. Sí, ahí está el volcán de San Salvador, el Cerro Verde, Izalpa, Apaneca, Ataco. Esa ha sido la zona capitalera históricamente. En esa parte, en esa cadena de montañas. Esa no es... Bueno, sí, es una montaña, pero son volcanes casi todos. Sí, la cordillera de Tegreán y la Maturana. Son zonantes, huaxiopán y Santa Ana. Muy bien. Bueno, he quedado, la verdad, con estas vistas, que es todo tan verde, tan lindo. Y no tienen pensado en hacer para los senderistas. Yo no soy senderista, ¿eh? Pero como eso está muy de moda ahora, hacer un camino para ellos. Bueno, de hecho, acá, nuestra jurisdicción, digamos, de turismo la estamos dejando hasta acá, ¿verdad? No porque sí hay un camino que conduce a la montaña, ¿verdad? Se puede subir a esa montaña. La Cuesta del Chile, sí, correcto. Ah, bueno. Y va a salir directamente donde está el monumento de la población de la montañona. Monumento a la guerrilla. Entonces, esta es la parte, digamos, que también se puede hacer a pie o senderismo. Y la otra que, pues, el acceso ya de calle de manera directa. Perfecto. Y el otro proyecto que estamos realizando en el complejo deportivo, que contiene tubería de aguas negras para un servicio sanitario que no tenía la cancha, un mirador y vamos a hacer un concreteado, vamos a mejorar la calle, lo vamos a hacer, ¿cómo se llama? Decorado, un concreteado decorado, como el de chalate. Sí. El lunes también arrancamos reparando lo más grueso de nuestras calles porque se supone que nos iban a, la don tenía que haber dado el mantenimiento de las calles, cosa que no ha sucedido, por lo menos acá en esos territorios, ¿verdad? Que son las calles vecinales o nuestros cantones y caceríos. Entonces, vamos a, tenemos un pequeño fondo ahí que antes lo hacíamos con maquinaria y hoy lo vamos a hacer con cuadrilla, ¿verdad? Sí, con pocos recursos, con nuestra volqueta y nuestro minicargador para ir haciéndolo. Yo he visto cuando veníamos ayer en la noche que bajaban dos máquinas pesadas, y pensé, bueno, vendrían de asfaltar. Pero eso ya es directamente las calles intermunicipales, que no sé si se la trabaja fobial, desconocemos porque a nosotros no nos informan de eso. Yo tengo una pregunta indiscreta para usted. Más del 97% de la población se dice que es pro-Bukele. Es más, toda la gente que me mira es pro-Bukele. Yo también, de cierta manera, apoyo a Bukele por todo lo que hizo, lo bien que hizo con este país, que cambió de ser el país más peligroso del mundo al más seguro. Ahora bien, estoy en una localidad que se llama La Laguna, en el cual su alcalde no es del partido de Bukele, es de nuevas ideas. Y a mí me gustaría saber cómo una persona que es de arena ha podido obtener la alcaldía. ¿Cómo ha hecho usted para lograr eso? Bueno, primeramente que nada, creo que habría que ver quién es el que dice que es el 97%. Eso aquí en nuestros territorios, en nuestras comunidades pobres, podría discrepar ese porcentaje. Pero bueno, volviendo al punto, creo que lo que nosotros como municipio nos permite quizás o nos permitía tener acceso a ser elegidos como autoridades de estas regiones es la cercanía con las personas. Es decir, nosotros podemos o podíamos solventar sus necesidades. La gente hablaba personalmente con nosotros. Es decir, la gente del último rinconcito, como decimos, de nuestro municipio, a través de su jadezco también, se podían acercar a nosotros a estar en una reunión de consejo, presentar una solicitud, hablar personalmente con el alcalde, de forma tal que de esa manera podían expresar sus necesidades, podían expresar sus inquietudes, sus proyecciones. Y de esa manera, en la medida de lo posible, si se tienen los recursos, o si se tenían los recursos, porque hay que ser claros, se han recortado, y mucho, por cierto, ya no se pueden atender todas esas necesidades. Hoy por hoy, por lo menos, nuestras calles están prácticamente abandonadas. La gente no entiende aún que el gobierno, ya no es la alcaldía quien tiene que resolver los problemas municipales, sino que es directamente el gobierno, a través de las instituciones, como en el caso de Ladón, que fue creada para resolver todos estos problemas. Sin embargo, a pesar de lo que nosotros podemos ahorrar, recaudar, de lo poco que la gente paga, devolvemos eso a través de diferentes actividades prioritarias, como el mantenimiento de calles, atender necesidades de agua, entre otros problemas. ¿Qué proyectos tienen en mente para hacer, y cuánto es el presupuesto con el cual usted cuenta en este momento? Bueno, no lo tengo marcado bien el presupuesto, pero proyecciones, de momento estamos atendiendo, por ejemplo, esta próxima semana vamos a iniciar con el mantenimiento de las principales calles vecinales, es decir, las calles que le competían antes a la alcaldía, darle el mantenimiento, ¿verdad?, que son las que se acercan al casco urbano nuestro. También tenemos un muro que, debido a las tormentas que se suscitaron, pues cayó, y vamos a hacer, porque eso va a permitir que la accesibilidad se mantenga a uno de nuestros cantones, que es el Cantón La Cuchilla. También estamos, hoy por hoy estamos atendiendo proyectos como lo que teníamos en el plan de trabajo, ¿verdad?, en el plan estratégico, que son mejorar la parte de recreación para nuestra población a través de centros turísticos. Ya llevamos, por ejemplo, el del centro turístico de Pacayas, hoy vamos con lo que es el Cerrito, mirador del Cerrito, el mediador del cementerio. También estamos trabajando con un plan contra la violencia, de plan de violencia contra las mujeres, que es un plan coordinado con otras instituciones. También estamos llevando algunas actividades como el torneo municipal de fútbol, tenemos la escuelita municipal de fútbol, tenemos el gimnasio municipal, tenemos también charlas con los jóvenes sobre salud sexual y reproductiva. Es decir, tenemos una variedad de proyectitos que están en ejecución y que nos permiten, de alguna manera, darle la atención, aunque no con la envergadura que tenían cuando teníamos el FODES. Sería bueno que agregara, don Ulises, el mecanismo que utilizan como mancomunidad para la gestión de proyectos, que también son parte. Ah, que son aparte, para eso. Eso es lo que iba a preguntar ahora. Lo que quería preguntarle... Esos son propios, digamos, ¿verdad? Lo que he mencionado son propios de fondos de la alcaldía, pero lo que estaba explicando, don Donchito, es los otros proyectos que podemos lograr o que logramos a través de estar asociados a esta mancomunidad de la montañona, como, por ejemplo, en el caso de asistencia técnica a los agricultores, asistencia técnica a los ganaderos, a los propietarios del bosque, y aparte de eso también la entrega de insumos, como fertilizantes, digamos, otro tipo de insumos que son necesarios para las prácticas de producción de esas tres áreas que hemos mencionado. A mí me interesa un tema que es el turismo, porque vengo de un sitio en el que el turismo ya ha sobrepasado y ha llegado a crear en la gente una turismofobia, porque yo vengo, vivo en Mallorca, y hay muchísimo turista ahí. Sin embargo, aquí, por lo que veo, parece que necesitan de turistas, ¿no? Y por eso yo, antes de venir aquí, estuvimos en el hotel, La Laguna, ¿se llama el hotel? No, Génesis, perdón, en La Laguna, Génesis, hablamos con el propietario para que él dé los datos de su hotel, para la gente que quiera venir, sobre todo los salvadoreños que viven en el exterior y que conozcan este sitio, que yo lo estoy conociendo por segunda vez con mis propios ojos, y de verdad que es precioso. Entonces, no solo, a pesar de que usted no sea del partido de nuevas ideas, yo le tengo que agradecer por dejarme entrar aquí y sentarse conmigo en este humilde canal y que pueda usted brindar todas las explicaciones pertinentes, que este señor se preste a conocer, dar a conocer todo el sitio donde él vive. A mí me encanta y yo, de cierta manera, quiero retribuir haciendo estos videos para promocionar este lugar. Y si hay gente salvadoreña, sobre todo, que vive en Estados Unidos, en Canadá, quieran venir a visitar esta laguna, lo haremos, lo promocionaremos. Porque creo que necesita esto, pero como viene, usted dice, el tema de las carreteras, porque el turista que viene de afuera está acostumbrado a otra cosa. Entonces, si ve que más las carreteras están así un poco peligrosas, que no hay señalización, que hay pozos, que tal y cual, claro, viene la primera vez, pero quizás en la segunda, diga, uf, ahí para subir ahí es un poco complicado. Bueno, al inicio de su pregunta, cuando nosotros iniciamos esa administración hace seis años, que son de tres obviamente, es mi segundo periodo, en nuestra misión y visión, una de las, digamos, líneas de trabajo era el turismo, porque sabemos el potencial que tenemos. Y por eso decía, a través de FELCODE, RUREX, que son instituciones de Extremadura, que trabajamos a través de la mancomunidad, ¿verdad?, directamente a través de la mancomunidad, y los aliados que tenemos acá, como don Jesús, don Ubaldo, ¿cómo se llama?, Corbelán y otros, estamos trabajando, ¿verdad?, de la mano para poder seguir impulsando. Pero aquí propiamente, lo que mencionaba hace un momento, el turismo, como línea de trabajo, como alcaldía, nosotros lo hemos agarrado bien en serio, porque sabemos de ese potencial, aparte de, digamos, la producción de hortalizas, y granos básicos que tenemos. Lo que queremos, ¿verdad?, es darle esa parte de tener los sitios, los lugares que nos permitan que el turista venga y disfrute de un, digamos, turismo rural. Y para ello, pues, como alcaldía, estamos preparando esos espacios. Claro, hace falta mucho, hace falta educación, hace falta señalización, las calles, y es ahí donde hacemos el llamado a las instituciones del gobierno que puedan, ¿verdad?, participar, que puedan apoyarnos en estas iniciativas, porque sabemos que el país tiene volcanes, tiene mares, tiene lagos, tiene montañas, y todo muy cerca. Entonces, el turista acá en El Salvador tiene esa gran ventaja de que en pocos días puede hacer variedades de turismo. Ahora, estamos definitivamente también con otro proyectito que es con el apoyo al emprendedurismo. De hecho, hoy, el 25 de noviembre, tenemos lo que nosotros le llamamos las tardes, noches alegres, en el cual se presentan tres aspectos importantes. El primero, apoyar al artista local. Segundo, apoyar a los emprendedores que producen diferentes tipos de productos, en el caso de comidas, en el caso de artesanías, en el caso de hortalizas. Y también va la parte recreativa a través de un show, ¿verdad?, que se presentan los artistas, como digo. También tenemos ese mismo día el encendido de las luces navideñas como parte, digamos, del ambiente familiar que le queremos inyectar a eso. Ya eso lo venimos haciendo desde hace varios años atrás y hoy no va a ser la excepción también, ¿verdad? Entonces, creo que hay varios puntos en los cuales el turista puede venir a disfrutar de nuestro municipio. Y como ya lo mencionaban ustedes, tenemos un hotel, creo que de la zona son un poco los municipios que tenemos hotel, en el cual la gente puede tranquilamente, aparte de ser una zona muy tranquila, desde antes que hubieran pandillas, de hecho nosotros no hemos tenido pandillas aquí nunca, lo puedo asegurar, ¿verdad? Lo que pasa es que a través del régimen se ha estigmatizado, ¿verdad?, que todos los jóvenes son pandilleros y eso no es así, obviamente. Pero nuestra comunidad siempre ha sido sana, no digo que no han habido situaciones de delincuencia, claro que sí, pero muy sana, realmente muy sana y han sido hechos demasiado aislados como en cualquier parte del mundo. Bueno, hemos tenido una entrevista con el alcalde de La Laguna, espero que les haya gustado. Como ven, vamos preguntando a diferentes personas y actualidades políticos que no son afines al gobierno de Bukele, pero sin embargo están haciendo una buena obra, se supone, ¿no? Eso es lo que dicen. Yo no sé, ustedes lo sabrán. Ustedes podrán sacar sus propias conclusiones, pero no nos quedemos nada más con la palabra de nuevas ideas. Tenemos que ver lo que dicen los demás, tanto Arena, FMLN. Ahora, en estos momentos, nos dirigimos, voy a dar la vuelta a la cámara, a hablar con el alcalde, Jesús, ¿de dónde? Del municipio de Carrizal. De Carrizal, que es del FMLN. Para que yo entienda, tenemos a Arena, que supuestamente es de derechas, FMLN de izquierda, ¿correcto? Hola. ¡Se copiado! No, dice que no, no querían salir. No querían salir. Bueno, el tema es que, claro, yo lo que trato de hacer es, no, a ver, no decir, venga, vamos a buscar cosas malas de Bukele, no. Bueno, yo lo que quiero es que todos ustedes, tanto como yo, sepamos qué es lo que piensa un alcalde diferente al partido político que rige hoy en el gobierno del Salvador, que es lo que me gusta a mí, que me gusta a Bukele. Así que, Jesús, tú me venías comentando algo interesante fuera de cámara, que me gustaría retomar esa conversación. ¿Qué me estabas diciendo? Claro, sí, muchas gracias. Te decía de que acá, después de pasada la guerra, se dio la oportunidad de que muchas personas participáramos con diferentes afinidades partidarias. Entonces, discutíamos problemas, problemas de desarrollo, y eso nos hizo integrarnos. Cada quien tiene su afinidad política, pero no es motivo para generar discordia ni controversia a tal grado, pues que cada quien, y lo has percibido en lo que hemos andado, las personas se pueden manifestar de una manera libre y sin andar ocultando nada. Te dicen lo que es, lo que sienten, lo que ven, lo que perciben, de cómo está la situación. Sí, sí, yo lo que quería, perdón que te interrumpa, decir, es que el actual gobierno deja hablar, no reprime. Claro, entonces, eso es la otra parte por la que estamos pasando. Acá, a nosotros, y venía este comentario, porque, antes de esto que te iba a decir, porque, imagínate nosotros que nos gusta hablar y conversar y decir lo que sentimos y lo que vemos. Si hubiera un gobierno que coartara esa posibilidad, ¿qué estaría pasando en El Salvador? Más sin embargo, hemos visto manifestaciones de las personas en la capital, en los pueblos, en donde sea, manifestarse libremente y expresar lo que se les venga. Algunos hasta llegando a la vulgaridad y a las malcriadezas. Pero hay algo importante, ninguna de esas actividades de manifestaciones que han habido, ha habido represión por parte del Estado. Es más, cuando las hay, el gobierno retira a la policía para que no vayan a entrar en conflicto o que vayan a generar una situación de que el gobierno me está maltratando. No, aquí eso tenemos que agradecérselo porque no está dentro de algunos comentarios que yo he escuchado de personas fuera de nuestro país que aquí no se reprimen para hablar. No, aquí nosotros podemos decir lo que queramos, podemos hablar de política, podemos hablar de producción, podemos hablar de procesos, podemos hablar de autoridades y no tenemos ninguna represión en ese sentido. Perfecto, me había mencionado el alcalde que había siete comunidades, ¿no? Siete municipios. Perdón, siete municipios y en los cuales también hay tres de nuevas ideas y sin embargo todos, todos se juntan y llegan a acuerdos, ¿no? Se llevan bien todos. Sí, esta es una mancomunidad que ya tiene alrededor de unos 25 o 30 años. En 1995 se organiza para trabajar proyectos colectivos, son siete municipalidades alrededor de 60 mil habitantes y todos tienen un objetivo común que es cuidar esta montaña que es la zona de recarga acuífera, que el agua que surte a cada uno de los caceríos y cantones de cada uno de los siete municipios. Entonces, todos ellos aportan recursos de las municipalidades para la protección del bosque en contar con guardabosques, en cortar con proyectos que vengan a fortalecer más allá del área de su territorio municipal, ¿verdad? Porque con los fondos del Estado únicamente se puede invertir cada municipio en su municipio, pero muchas veces la fuente de agua de ese municipio está en el otro municipio. Por eso es que se crea la mancomunidad para llevar proyectos colectivos de los siete municipios en forma conjunta. ¿Y funciona? Funciona muy bien. Para mí, pues, que es un ejemplo para la unificación. ¿Esta es la única carretera que tiene acceso a Honduras o hay otra? Por este lado en donde estamos en el centro, en el corazón de Chalatenango es la única calle que tiene acceso para Honduras al puente que vamos a ir. Pero más al oriente tenemos otro acceso a Honduras por el municipio de Arcatao, allá atrás del cerro El Chichilco. Y también hay otro, pero está más al poniente que es en el municipio de San Fernando, pero son cinco horas para llegar desde aquí hasta ese lugar porque las carreteras en las que vamos pues ven las condiciones en las que están y así están todas las carreteras en esta zona. Esta es una carretera que da acceso a Honduras, es una carretera internacional hacia donde vamos a ir. Así que, sí, hay varios puntos ciegos que no son tan ciegos, no son ciegos por decir, ¿verdad? Pero tenemos hasta puentes y tenemos un acceso. Ay, bueno, así que lo vamos a descubrir todo eso, ¿no? Sí. Muy bien, vamos, a ver si llegamos. Ay, ¿cómo le vamos a esta pobre Isuzu? Aguanta bien. Bueno, ¿hasta dónde llegamos? Creo que es la cima acá de la montaña, ¿o no? No, 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 este es como una grada de la montaña, este lugar es conocido como el Camalote, es un sitio repoblado de excombatientes que se les proporcionó a esta tierra a un bajo costo y pues mira, este es el, el, como tienen ya después de, 25 años de estar aquí, ¿cómo han ido desarrollando su territorio? Está bien arregladito, ¿no? Lo tiene por lo menos, hay una calle aunque sea empedrada, pero está, está prolija. Sí, está, está bien, es, es un poblado como de unos, de unos 100 habitantes. bienvenidos al Rancho Robles, información a los teléfonos. Acá lo que hay es unas peceras y unas piscinas, tú vas, te bañas en las piscinas que es un agua bien fría, y hay unas peceras en la cual pues, que si querés pescar, puedes pescar y agarrar tu pez, cocinarlo o vas y que te cocinen, algunos te los agarren, yo como no puedo agarrar pescados, entonces, mejor voy pago y que me los saquen y me los cocinen. Ya de la cacerola no se me van. Ahí, ahí soy muero. Cutú con la Unión y de la frontera de la Matillo a Tegucigalpa, esas carreteras son orientadas y son muy, muy bonitas, pero el resto, los pueblos, allá está peor porque por lo menos acá en los pueblos tú ves que casi todos tienen concreto o tienen asfalto, allá no tienen nada, esos catrachos, eh, siempre se han quejado que ahí ha habido más corrupción, que porque allá las personas que tienen dinero son los futbolistas y los políticos, el resto de la gente está bien amolada. ¿Está amolada? Amolada y que está pobre, ¿verdad? Sí, ojo, ¿acá hay una escalona aquí o qué? Sí, estos son los daños que han causado las lluvias, han deteriorado y es que lo que sucede es que como acá estamos en las laderas de la montaña, fluye agua por todos lados. Claro. Entonces, ese es el porqué de los habitantes que viven en los alrededores de la montaña. ¿Y acá qué tiene? Es un mirador. Aquí tenemos el cantón vainillas ahí abajo, el que vamos a pasar. Entonces, quizá vamos a pararnos un momentito en ese mirador cuando vengamos de nuevo, pero ahorita vamos a buscar al señor alcalde que está creo aquí a unos 100 o 200 metros. Ah, estamos llegando ya. Sí. Es que este municipio son más grandes los cantones que el casco en el que está la alcaldía. Ajá. Y aquí que viene gente de trabajar. Yo creo que van para la ciudad, para Chalatenango. Hola. Son niños la mayor parte. Aquí estamos llegando a un centro poblado, ¿no? Esta es la entrada a un cantón que se llama Vainillas. Vamos a ver, Tulito me dijo que iba a estar por acá. Vainillas, el Carrizal, cuatro kilómetros. Alcaldía para el proyecto concretado la calle del cementerio caserío, la palma aquí. Este es el es el alcalde, alcai, ¿qué falta ahí? Alcairía, le escribieron mal, falta una L. Municipal de Vainillas, proyectos concreteados, ¿no? Concreteados de tramos, ah, perdón, de calles, de calle en caserío, en los Galdames, Cantón Vainillas. Inicio 1 de marzo 2023, finaliza 14 de abril 2023. Monto 19.809 dólares con 60. Fodes libre, disponibilidad, Julio Casco por un municipio mejor. Ese es el alcalde. Él es el alcalde, es muy joven. Se llama entonces Tulio Ernesto. Hola Tulito, ¿por dónde está? Aquí estamos en el de Pío. Aquí estoy en el de Vainillas. Ah, ok, perfecto. No está Don Misa por ahí. ¿Qué? ¿Misa él? ¿El Tigre? ¿Sí? No. Bueno, ya le vamos a hablar porque me dijo que se iba a incorporar también. Vaya, vaya. Ok, bueno, ya le llegamos Tulito. Ya le marco yo también a él, a ver si está. Vaya, vaya. Ok, quiero manifestarte que desde ahí donde estabas leyendo los rótulos, este tramo de calle fue financiado con fondo de la cooperación europea. Este fondo lo dio la Unión Europea, por lo tanto, este tramo de calle se hizo en el 2007. Ajá. Tiene alrededor de unos 16 años. Este fue un proyecto en el cual yo les estuve apoyando, yo era el gerente de núcleo de ese proyecto y puedo confirmártelo, garantizártelo, que se invirtieron como 250 mil euros de los contribuyentes de Europa. Así que hemos, de cierta manera, aquí aportado para esta carretera y de verdad, menos mal, porque está perfecta después de 16 años. es un orgullo que nos cabe el haber dejado esta obra y está en perfectas condiciones y creo que va a durar muchos años más. La verdad que sí, no hay ni un pozo, está bien hecha. Sí, por eso es que tuve que estudiar un poco sobre ingeniería civil yo para poder estar pendiente de la buena ejecución de este proyecto y del puente en el que vamos. Ah, me gusta y aparte mira el paisaje que hay acá. Es hermoso esto. Sí. Mira qué casa que tienen ahí. A ver, linda casita, ¿eh? Y acá con sus palmerales. Ah, pero esto está lindo acá. Aquí es vainilla. Aquí es ya vainilla. Este es el centro escolar y aquí pues comienza ya el caserío. Entonces, este tramo de calle todos los años se les obstruía a esta gente y no podían salir. Por esa razón la alcaldesa en ese momento priorizó la construcción de este tramo para que tuviera salida. Desde entonces no han tenido ningún problema más para salir de este lugar. Aquí está la camioneta de Pulito. Todo, todo ha faltado. Sí. Ahí está el alcalde esperándonos. vamos a contactar con él. Muchísimas gracias a su gusto por darme esta oportunidad de poder hablar sobre su municipio. yo quiero avisarle a la gente porque todos los que me miran detrás de esa cámara la mayoría son todos pro Bukele. Sin embargo, hemos estado en una alcaldía en la cual eran de arena y ahora del FMLN. ¿No? ¿Lo he pronunciado bien? Es Faragundo Martí para la Liberación Nacional. Eso significa. Bien. Yo lo que quiero entender es si más del 90% de la población está a favor de Bukele, ¿cómo ha hecho usted para mantenerse en la alcaldía? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.